En Trenes de hoy y de siempre nuevamente con ustedes para compartir más información sobre el mundo ferroviario nacional e internacional. En la empresa Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, Esbase, están evaluando adquirir para la línea C que une el retiro con Constitución, 14 trenes nuevos de origen chino, fabricados por la CRRC, idénticos a los que están circulando en la línea A. Algunas particularidades del trazado de la centenaria línea los vuelven también aptos para la C, que tiene radios de curva mínimos muy similares. Por el momento no está confirmado si de adquirirse esta nueva flota sustituirá total o parcialmente a los actuales trenes de origen japonés, reconocidos por su color amarillo, y los otros con carrocería de acero inoxidable equipados con aire acondicionado. El Gobierno Nacional dio marcha atrás con el llamado a la licitación pública para la construcción de la nueva estación subterránea Plaza Constitución, correspondiente a la mega obra llamada Red de Expresos Regionales, RER. Esta construcción forma parte del proyecto para comunicar los servicios ferroviarios de pasajeros de las líneas Roca, San Martín, Mitre, Belgrano Sur y Belgrano Norte, mediante una gran estación debajo de la avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires. La medida se tomó a través de la resolución 95 del Ministerio de Transporte, que encabeza Guillermo Dietrich, y estaría relacionada con los cambios que se observan en el mercado internacional y que dificultarían el financiamiento externo. Desde la cartera de transporte se indicó que ahora se estudia realizar la obra a través del sistema de participación público-privada. 15 empleados de subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, Esbase, fueron despedidos alcanzando esta medida a empleados de planta permanente con varias décadas de trabajo y también a personal contratado por tiempo indeterminado. Esto forma parte del plan, anunciado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de reducción del gasto de esbase y enausa, como compensación por la pérdida de recaudación producida por la rebaja de ingresos brutos, comprometida con la Nación y el resto de las provincias a fines del 2017. De acuerdo a lo expresado en la resolución 1339-E-2017, el Gobierno Nacional rechazó el pedido de prórroga solicitado por la empresa privada Ferrovías, operadora de la línea Belgrano Norte entre las estaciones Retiro y Villarrosa, mediante un contrato firmado en abril de 1994. Idéntica solución, se adoptó tiempo atrás para los servicios de la línea Urquiza entre Federico Lacroze y General Lemos, operada por la empresa privada Metrovías, en la que el Gobierno también le rechazó el pedido de prórroga de su contrato. La unidad ejecutora del Programa Ferroviario Provincial Ferrovaires, operadora de los servicios de pasajeros en la provincia de Buenos Aires, inició sus actividades en enero de 1993. Dejará de existir el próximo marzo, de acuerdo a lo dispuesto mediante un decreto firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Según la norma, los bienes muebles e inmuebles afectados a esta concesión serán transferidos a la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, así como la responsabilidad sobre la prestación de los servicios que la empresa tenía a su cargo y a los que ya había dejado de realizar debido a su deterioro y obsolescencia. Esta medida involucraría despidos de personal y el abandono de muchas de las estaciones y dependencias de la ferroviaria provincial. Alrededor de 1.500 obreros chinos unieron tres líneas ferroviarias en una estación en la ciudad de Longyang, sudoeste de China, en un tiempo récord de nueve horas de trabajo, con la ayuda de siete trenes de obra y 23 excavadoras. La proeza que recorrió el mundo fue lograda gracias a una estricta planificación y articulación de las diferentes tareas que implicó conectar tres ferrocarriles principales, el Ganlong, el Ganruilong y el Sanglong, con uno nuevo, el Nanglong, en la ciudad de Longyang, lo que permitirá a dicha región tener un acceso rápido a la zona central del país. El gobierno federal de Alemania, presidido por Angela Merkel, evalúa implementar la gratuidad en el transporte público urbano a nivel nacional con el fin de desalentar el uso del auto particular para disminuir así la contaminación ambiental. Las ciudades elegidas para la prueba piloto son Essen, Bonn, Mannheim, Reutlingen y Herrenberg. Si bien por parte del gobierno aún no se ha revelado más detalles sobre este tema, en una segunda etapa el proyecto se aplicaría en Berlín y otras ciudades. Y si te gustó Trenes de hoy y de siempre, no te olvides de poner me gusta para continuar recibiendo más información. Gracias por ver el video.